¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡ES B córtex! ¡Bien! ¡Vení Emi, cerrote! ¡Solo! Dale, dale, dale ¡Pensamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale, Pablo! Dale, dale Dale, queda ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora sí! ¡Atento, dale! ¡No pica, a ver, no pica! ¡Pensamos! ¡Vamos ahí, Bobby! ¡Solo! 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 ¡Eh! ¡Luki! 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 ¡Lando que recibo! ¡Abo tire, abo tire, eh! ¡Dale, está! ¡Busca, busca, busca! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Eh, eh! ¡Métate, Emi! ¡Llegados! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha india! ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está 5 y 2, solo, solo solo, dale Emi por delante dale, dale dale, dale tomamos la mano no, 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 no solo, solo solo, solo dale, dale dale, dale dale, dale solo, solo Semi, Semi de nuevo vamos, vamos vamos, vamos solo, solo dale, dale dale, dale agarra la bata de penara, fuera fuera, vaya solo solo hoy si querés ahora, 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 ahora solo Bauti, Bauti antes de que reciba de que está pegado que no gire atrás, atrás, si no sale hasta rápido desafín refieren bastante para muy, muy, muy vamos vamos, vamos, vamos ¡Ale, dale! ¡Sí! ¡Acercate, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Malteado! ¡Ale, dale, dale! ¡Toto! ¡Toto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Dale! ¡Solo, apoyate, colo! ¡Ale, dale! ¡Fuelo, solo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Solo! ¡E, eh! ¡Solo! ¡E, eh! ¡Venid, pasamos! ¡Venid, pasamos! ¡Sí! ¡Solo! ¡Van, de banter, ánimo! ¡Van, de banter! ¡Vamos, debamos, debamos! ¡Van salvo! ¡Van! ¡Van, de banter! ¡Van! ¡Solo! ¡Solo! Cargaremos no los ¡Solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡ vil aprovecharlo el truco! voy a Chaco, ven Nico Hay Chaco, ven Nico, vamos a pensar viene Mia, seguamos dale, dale, dale motivation caminó ¡Vamos! 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 Tengo un re frío, no sé qué onda. ¡Carado! ¡Carado! ¡Sí! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No puede haber! ¡Órale! ¡화를! ¡Número! ¡Solo! ¡Rápido!" ¡Tiremos la línea! ¡Rápido! ¡Fuegues! ¡Rápido! ¡ Tomato! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Jueves! ¡Dale! ¡Dale! Uy, en fin... Después de esta hora... ...no... ...después del partido de las 5... ...el partido de las 6... ...no hace la cancha. ...el asiento de Gustavo. Debe ser así... ...acá se decía así, ¿sabes? Ah, y se cayó el partido en primera, parece. ¡No, vamos a buscar la pelota, boludo! De verdad, tonto izquierdo. Se cayó el partido en primera. ¡Dale! ¡Bueno, dale! ¡Sí! ¡Ponga, toca! ¡Ponga, toca! ¡Ponga, tranquilo! ¡Hm? ¡17! ¿Sí? ¡Nada, anda! ¡Pregado, tío! ¡Pregado, tío! ¡Pregado, tío! ¡Pregado! ¡Pregado, tío! ¡Pregado, tío! ¡Uhhh! ¡Está ahí quien se ha! Si! Oops! ¡Dale! En un momento pensé que pereció el 8 De lejos Si, si, dale, vení, anda Seguridad ya pasó Si, dale, cámbiala Dale, que te va, dale, que te va Dale, dale, dale Dale, puta, dale Dale, dale, dale Dale, dale, alta Parado, ahí está, parado Dale, alta Falo Dale, que necesito más, ahí, dale 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Vieja la ramera esta de Cristel! ¡Sí! ¡Más! ¡Res vieja! ¡Está buena, señor! ¡Este es del 97, 95! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Tira! ¡ kung hermano! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Buelo, Rafa! ¡Buelo, Rafa! ¡Buelo! ... ¡Dale, dale! ¡Dale, muchachos! ¡Se gana, eh! ¡Dale, eh! ¡Dale, muchachos! No salen, no salen, salen No salen, no salen No salen, no salen Salen, no salen No, no salen No salen No salen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Suscríbete! ¡Sol! ¡Abuena señuelos! ¡Sol David! ¡Sol David! ¡L Japanese! ¡Sol David! ¡G brute! Ooooooh... ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, eh. 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 Dale, dale solo, solo. Cambiala, cambiala. Dale, 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 dale. ¡Atencio! Dale, 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 dale. ¡Atencio! 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 Arriba, arriba, arriba No, 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 no Arriba, arriba Arriba, arriba Adentro para que están Eran golazos y la hacías Un, un Dale, dale, dale Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Moré! ¡Gorsate Nere! ¡Está fuera ese! ¡Moré! ¡Pinchara! 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 ¡Rorge! ¡Marca! ¡Marca! ¡Pinchara! ¡Fuchara! Se rengaba con él y viste... ¡Oh! ¡Horre! ¡Pinchara! ¡Viste! Coco, que estaba en la chuta, viste En la altavoz Coco Pero lo conocían por Coco nomás No, no, no ¡Gracias!